El Consejo de Seguridad, liderado por Gustavo Petro, presidente colombiano, tiene lugar en Cali, ciudad que albergará a la COP16 entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre de 2024. Las autoridades colombianas han anunciado un aumento del cuerpo policial en un 23%, con un total de casi 5.000 agentes y casi 5.000 soldados del Ejército Nacional. Además, 512 soldados de zonas rurales llegaron hace tres semanas a Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, para incorporarse a la estrategia militar, que contará con más de 11.000 miembros de la Fuerza Pública. La Presidencia de Colombia agregó que un plan escudo fue habilitado para proteger el espacio aéreo de la ciudad hasta 8.000 metros de altura, además de un despliegue de capacidades antidrones. La COP16, la Conferencia de las Partes, es el órgano rector del Convenio sobre la Diversidad Biológica, un tratado internacional adoptado en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992. Se celebra cada dos años y es la primera vez que tendrá lugar en Colombia.